Y... 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 Si, si, bien y perfecto... Eh... Vamos a grabar así con todos los sonidos de la calle Y que suene todo, ¿no? Así... Bueno, todo va a... Da todo más amplio Así... Esto es... Esto es... Medio... Creo que puedes llamarlo... Underground Y... Si te gustabas... O sea, no sé si es lo que voy a hacer... A todo... Al final... Es la mierda que es... Es la actitud... Que es que tienes dicho... Y... 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 Puede ser como parece un pico La actitud Sobre todo el ángel 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 You know where I was at. I was home while you were out with your new boyfriend. Yeah, it's a lie. I accept that I saw you when you got out of the car with him. No, 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 babe. This ain't no baseball game. You only get one chance here and you blew it. It's a lie. It's a lie. It's a lie. I was home and you know how much you can do it. It's a lie. It's a lie. It's like I was at the car. It's a lie. It's a lie. It's a lie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!